Bueno, así quedó, así quedó terminado, ¿ves? Este va acá, ahí estaba, ¿ves? Se nota ahí como está bien cocido, bueno yo lo hice en las papitas, ahí, ¿ves? Y el huevo, bueno, ya lo pelé, pero bueno, está bien cocido, ¿eh? La cebolla se la puse por arriba al final, bueno, ¿ven? ¿Ven cómo está? Se ve ahí, bien cocido, ¿eh? Bueno, después se le hace o un arroz, o bien se le puede hacer un arroz, o bien unas papitas, o puré también se puede hacer, arroz con mayonesa, o con quechú, o si no, si le gusta la ensalada verde, pueden hacer una ensalada rusa o mixta, o una ensalada tomate, cebolla y lechuga, por ejemplo, bueno, pueden hacer así, o también pueden hacer con zanahoria rallada, remolacha rallada y un montón de maneras de, para acompañar las carnes, eso no hace falta que se lo diga, yo me imagino que cualquier persona que cocina debe, debe saber, yo porque vivo solo y cocino, cocino para mí, pero digamos, no soy cocinero profesional, yo soy cocinero de una familia, yo vivo solo, pero he cocinado para 5, 6 personas, 7, 8, 10, he cocinado, cuando trabajaba, ahora estoy jubilado ya, pero bueno, como a mí me gusta, o como yo acostumbro a cocinar, igual a mí me gusta comer rico, así que yo trato de cocinar rico, bueno, gracias, acuérdense de suscribirse a mi canal, y poner me gusta, y comentar, si comentan, o preguntan algo, yo les voy a contestar, no hay problema, pueden darme alguna idea, si quieren, no hay problema, siempre hay cosas que aprender, yo aprendo de todo el mundo, así que, donde puedo aprender algo, aprendo, imagínense que yo tengo 74 años y quiero seguir aprendiendo, gracias a Dios me siento bien, de salud, pero bueno, por eso hago todo, toda mi casa me la hice yo, yo me hice todo, me hago todo, me hago los revestimientos, pongo los pisos, hago paredes, o sea, pero mi oficio no es este, no es tampoco ser cocinero, yo soy carpintero, toda la vida trabajé de carpintero, la cosa es así, la vida tiene tantas vueltas, que van a ser buenas, muchas gracias por mirar el video,